No nacen sol, tan sol en mi corazón Mi aire, mi fuego es mi emoción Sin ella, no se oye ya Más que el silencio en mi soledad Sin ella nuestra casa, vacía y fría está Cuando su amor se va Se fue sin ruido No lo evité Y los peores no saben Si va a volver Sin ella, ya no hay calor Soy una hoguera que se apagó Pues ella se me ha ido Tan simple y nada Como el río al mar se va Se fue sin ruido No lo evité Y los peores no saben Si va a volver Si va a volver Sin ella Sin ella quien Soy yo ¡Qué bonito! Soy yo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!